En el mes de mayo se trató por última vez en el Consejo Deliberante el tema de la tarifa de remises y ya en aquel momento se fijó que para el primero de agosto se desdoble esa tarifa. En ese sentido, tenemos hoy primero de agosto, ya se pone en marcha esta cuestión, todos los remises van a tener una leyenda en el asiento del acompañante que le informe al usuario cuáles son los valores y concretamente se discrimina entre tarifa diurna y tarifa nocturna. La tarifa diurna va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y la nocturna el resto del tiempo, de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En lo que es la tarifa diurna, la baja de bandera son 160 pesos y 8 pesos la ficha de 100 metros y la nocturna un 10% más que la baja de bandera es 176 y la ficha es 8,80. Esto, más allá de la cuestión inflacionaria que estamos atravesando, que se tenía previsto un aumento acorde a los costos que tiene el servicio de remis, teniendo en cuenta que una de las cosas que más subió, sin meternos en los repuestos, era el combustible. Tratamos de alentar que existan más presencias de vehículos en horarios nocturnos, ya que hemos detectado que hay una ausencia de móviles, lo cual el servicio se resiente sobre todo por la noche. En ese sentido, una de las medidas que hemos tomado para alentar la presencia de más móviles en horarios nocturnos es esta que acabo de comunicar de la tarifa desdoblada. Hoy se comienza con esto, tuvimos la semana pasada reunidos con algunos referentes de los remises, viendo de qué alternativas lo llevamos adelante porque hay toda una adecuación de las tiqueteras que no es sencillo y también es bastante costoso. Entonces, mientras que todas las tiqueteras se van poniendo operativas de manera automática, hemos decidido a través de este transparente en los propios vehículos que sea el propio usuario, el controlador de esto y por eso se van a exigir las tarifas vigentes a partir del día de la fecha. Uno de los problemas que estamos atravesando es la carencia de vehículos en horario de la noche y dentro de una batería de medidas que estamos pensando que existen más vehículos en esos horarios, tratamos de alentarlos con este desdoblamiento de la tarifa.